Todo el mundo... Jajaja ¿A dónde vamos a gritar? No quiero, mamar No, mamá Eso está grabado, mira también para Facebook Saludos a Youtube No, porque eres bolivareano Exacto Uhhh Uhhh No puedo cambiar Tu manera de pensar Si me quieres odiar No queda más Que pueda intentar No existe nada más Por Que Lucha Que rico Eso, papá A ganas ¡PUSH! ¡PUSH!